En la licuadora deportiva con estos especiales que estamos haciendo con nuestros representantes argentinos que ya están allí en Asia, en este caso en Hong Kong, y ustedes ya la pueden ver del otro lado, en un microclima en la habitación porque hace mucho calor en Hong Kong, las chicas están en la habitación refrescándose con el aire, está Sofía Goycoechea Ruiz, quien ha sido designada como la banderada argentina para la ceremonia de apertura en Nanjing. Sofí, un placer tenerte en la licuadora, me contabas recién que estás muy contenta. Hola Juanjo, ¿cómo están? Saludos a todos. Sí, estamos acá con Aileen en la habitación, con el aire acondicionado porque afuera hace muchísimo calor, y bueno, me avisaron hace dos días que iba a ser la banderada de la delegación argentina, y para mí es un orgullo enorme, y por supuesto estoy muy contenta. Obviamente porque somos 60 atletas, son todos muy buenos deportistas y también personas, así que bueno, estoy muy contenta por eso también. Contame cómo fue ese momento, el paso a paso, cómo fue la situación, cómo fue la ceremonia, dónde se decidió, cómo te enteraste de la noticia que ibas a ser la banderada. La designación la hicieron en el lugar donde nosotros almorzamos, cenamos y desayunamos, que sería como el comedor, y lo eligieron entre los jefes de equipo, de misión y los entrenadores. Y bueno, después a mí me mandó un mensaje Diego Guzmán, porque me estaban buscando, y bueno, ahí me lo comunicaron. Bien, bien. ¿Y cuál fue tu primera reacción? Sí, obviamente que como que entré en estado de shock. Porque imagino que, digamos, hemos tenido la suerte de hablar y de conocer con la mayoría de los atletas, atletas ya consagrados, atletas que por supuesto han vivido grandes momentos en campeonatos mundiales, o en este caso en Juegos Olímpicos de mayores, o en torneos, ¿no? Lo más cercano este año ha sido la oportunidad para Fede Molinari de ser abanderado en los Juegos Ode Sur, o lo que sintió Sebastián Crismanich en la ceremonia de clausura en Londres, después de haber sido oro llevar la bandera. Imagino que va a ser un momento único. Ya es un momento único estar en este Juego Olímpico y más llevar la bandera con todos los chicos atrás, Sofí. Sí, obviamente. Ya era una experiencia inolvidable estar acá y bueno, llevar la bandera como que lo hace súper inolvidable, porque es increíble. Bien. Vamos a contarle a la gente un poco de tu historia. ¿Sos de la Ciudad del Viento? ¿Sos de Necochea? ¿Cómo? Decía que vamos a contarle un poco a la gente tu historia. ¿Sos de la Ciudad del Viento? ¿Sos de Necochea? Sí, soy de Necochea. Allá empecé a jugar al golf y bueno, es donde ahora estoy terminando el secundario. No sé qué más querés que cuente, Paco. No, no. Contame un poquito cómo comenzaste en el golf. Acá viene una cuestión familiar. Algunos de tus viejos jugaban. ¿Cómo nació un poco la jugadora de golf en Sofía? ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Hiciste antes alguna otra disciplina que el golf o fue tu primer deporte? No, en realidad yo no tengo ningún familiar golfista y antes de comenzar el golf practiqué varias disciplinas y la última entre ellas que hice fue hockey, que bueno, yo jugaba con mi hermana y en unas vacaciones de invierno las dos estábamos aburridas porque no había entrenamientos de hockey. Así que teníamos una conocida que es muy buena jugadora de golf y sabíamos que viajaba mucho y que iba a ir a estudiar a Estados Unidos con una beca de golf. Así que bueno, como que nos llama la atención que un deporte que parece tan aburrido como que atraiga tanto a esta chica que era de nuestra misma edad. Así que bueno, decidimos ver a ver cómo era y de ahí nunca más lo dejamos. Hay diferencia entre el hockey y el golf, sin dudas. Bueno, ahí se juega con el stick, después tenemos los palos. Ahí hay algo de similar, pero claramente no lo es. Pero contame cómo, ¿cuándo te diste cuenta que era un deporte que podías hacer, que te gustaba y que te salía bien? Bueno, la verdad que de que me salía bien fue después de un tiempo porque es un deporte muy difícil. Claro. Así que en realidad eso fue lo que más nos atrajo porque parece un deporte muy sencillo, pero a medida que empiezas a jugar cada vez más seguido, hay cada vez más tiros para aprender y la técnica es muy... hay que ser muy perfeccionista y bueno, y después ya cuando empiezas a conocerlo un poquito mejor te das cuenta de que la parte mental es una parte muy importante del juego. Así que como que a medida que lo vas conociendo más, cada vez te da más ganas de seguir practicándolo. Ajá. Y te gustó, claramente te gustó más que el hockey, porque ahora estás haciendo golf y vas a estar en un juego olímpico. Sí. Claro, sin dudas. ¿Qué te atrapó del deporte, Sofí? Eso que me decías, la cuestión de que hay que tener mucha mentalidad, mucha concentración. Es un deporte solitario en un punto, ¿no? Si lo diferenciamos con el hockey, que es un deporte en equipo. ¿Qué te atrapó del golf para seguir haciéndolo? Bueno, la verdad es que lo que más me atrae, lo que más me atrajo en ese momento del deporte es que es muy... es muy... como que te desafía muchísimo todo el tiempo porque en sí cada vez que vos llegas a la cancha de golf le podés empezar a pegar diferente solamente por el hecho de que justo en ese día te sentís un poquito diferente o porque... ya sea porque vos te sentís diferente o porque hay diferentes... porque el clima está diferente. Y bueno, la verdad que empezamos ahí un día, al otro día volvimos a ir y que nunca le podíamos pegar bien a la pelota, así que como que nos fue desafiando y cada vez que íbamos a jugar y nos fuimos enganchando de a poco. Bien. Pero fue realmente eso lo que nos... Lo que te sedujo. Lo que nos dio tiempo, sí. Claro. ¿Qué te gusta más del golf? ¿Te gustan los golpes de salida? ¿Te definirías como una buena jugadora en el green? Si tendrías que vos definirte como jugadora de golf, ¿cuáles serían tus cualidades? A mí, sí. A mí lo que más me gusta practicar es el green y el juego corto que se le llama, que es el approach, sería lo que es alrededor del green. Son los tiros más cortos. Y bueno, es lo que más me gusta practicar y sería uno de mis fuertes. Así que lo mejor que hago prácticamente es salvarme en situaciones que por ahí pegué mal el segundo tiro. Y bueno, necesito el approach para poder hacer un par, un birdie, un boi o lo que puede. Y la verdad que el pad nunca me ha fallado, así que también puedo decir que es una de mis fuertes. Muy bien. Realmente con el full swing e incluso con los hierros y al drive es lo que más me cuesta y en este momento lo que más estoy entrenando. Ajá. Realmente, digamos, si tendríamos que hacer un análisis del juego, claramente hay que tener una gran concentración, una gran técnica para jugar justamente con los approach y en el green. Y tal vez el juego del golpe fuerte, del drive y demás, ¿es algo más simple de entrenar, Sophie, o es al revés? En realidad son cosas completamente diferentes porque varía la forma en que se entrenan y también la forma en que ejecutamos el golpe. Pero obviamente lo que más se necesitan todos los golpes es la concentración. Y yo diría que en esta etapa es prácticamente el 70% del juego. Y bueno, eso es en realidad lo más difícil de entrenar porque uno cuando está por pegar un tiro es un swing dura aproximadamente casi un segundo y medio, creo que es, o un poquito menos. Y bueno, la verdad que es muy poco tiempo el que estamos pegándole a la pelota en comparación con lo que es una buena vuelta de golf, que es aproximadamente 4 horas y media. Al lado tuyo, y convivís estos días en Japón, tenés a Aileen Cisneros que hace millones de deportes, se entrena todos los días, bueno es tremendo. Contale a la gente cómo es el entrenamiento de Sofía, cómo es tu día, cómo es el entrenamiento, las jornadas de entrenamiento. Bueno, acá en Hong Kong, como estamos en una concentración de entrenamiento previo al torneo, yo me levanto temprano y me acompaña Laura Coglia, que está a cargo mío, que es del comité. Laura Coglia, perdón. Y me voy temprano a entrenar, aproximadamente tipo 8, 8 y media. Cuando llego al club juego 18 hoyos, que dura aproximadamente 3 horas y media o 4 y media, depende si juego de a 2 o de a 3. Estos días estuve jugando con jugadores de acá de Hong Kong de alto rendimiento, justamente una chica y un chico que van a participar también de las Olimpiadas Juveniles. Luego almuerzo en el club y después entreno 3 horas más hasta las 6 de la tarde. Ahí ya practico técnica o concentración o los aspectos que en la cancha esa mañana no estuve jugando bien. Y después de eso ya vuelvo para acá, para el centro de deportes de Hong Kong y me voy al gimnasio más o menos 3 días a la semana. Y si no, voy a ver a Ailén, que siempre está entrenando un deporte diferente. Está muy bien. Está muy bien. O bueno, hoy que llegué un poco más tarde, que llegué directo para la cena. Bien, bien. Lo hablaba con Ailén y lo hablé con el resto de los chicos. Es un momento único porque algunos han tenido ya la suerte de poder participar, por ejemplo, en los sudamericanos o de sur, el año pasado en Lima, en Perú. Y han estado compartiendo o han visto lo que significa ser parte de una delegación con chicos de otras disciplinas y conocerse y apoyarse, que es lo que va a pasar también en Nanjing. Contame esa situación, ¿no? El hecho de ser parte de una delegación de 60 atletas, Sofi, de conocer chicos nuevos que no conocías, de seguramente apoyarlos como ellos te van a apoyar a vos en tu torneo, en el Juego Olímpico. También vos vas a tener la oportunidad, si podés, de ir a verlos a los que más puedas. Esa situación, ¿no? De compartir con gente de diferentes partes de la Argentina algo que van por el mismo lado, ¿no? Que es justamente representar al país. Bueno, para mí, la verdad que es una experiencia muy extraña porque mi deporte es muy individual. Y generalmente yo viajo o sola o máximo con cuatro o cinco compañeras, pero siempre estamos jugando individual. Así que esto de conocer gente o hacerte amigos de gente de otros deportes es algo que nunca había experimentado porque, bueno, como ya deben saber, el golf es la primera vez que es olímpico. Entonces, en todos los torneos que yo he jugado siempre son únicamente de golf. Así que esto de estar apoyando, motivándonos entre diferentes deportes es, la verdad que es muy divertido porque yo, por ejemplo, el deporte que hace Gilen nunca había escuchado. Estamos constantemente hablando de diferentes entrenamientos, de diferentes experiencias. ¿Y cómo la pasan con el resto de los chicos? Me imagino que comen todos juntos o cuando coordinan los horarios de entrenamiento de cada uno. Imagino que debe ser una situación también muy interesante desde lo personal y humano compartir con chicos de 15 a 17, algunos 18 años, todas experiencias propias y demás. Sí, sí, obviamente que la pasamos muy bien. Yo, bueno, durante el día yo no estoy acá en el centro de deportes. Porque, bueno, al igual que muchos deportes, yo entreno afuera. Entonces, bueno, me lo pierdo realmente entre todos. Pero, bueno, después en la cena sí cenamos todos juntos. En el mismo comedor generalmente vamos todos al mismo horario, que es cerca de las 8, porque, bueno, la cena es muy temprano y si no después nos da hambre o algo por el estilo. Y generalmente sí, nos quedamos charlando un rato largo después de la cena. Ahí todos juntos. Muy bien. Sofi, ¿expectativas para la competencia? Ya te has puesto a analizar, te has planteado objetivos con tu entrenador, pese a que no está allí en el viaje. ¿Has analizado a los competidores? ¿Has hecho ya ese trabajo o estás viviendo muy el día a día de todo esto? Sí, yo soy muy ansiosa y es algo que estoy trabajando con mi psicólogo. Así que estoy tratando de poder vivir el día a día, máximo los entrenamientos. Pero, bueno, obviamente, al igual que todos, mi objetivo es poder llegar a ser medallista. Y en cuanto a los otros oponentes, la verdad que solo conozco a la chica de Hong Kong que va a ir. Porque, bueno, yo sé que si voy y doy lo mejor de mí, sin mirar lo que está haciendo el resto, puede llegar a ser un buen torneo. Muy bien. Sofi, la última, para que ya te vayas a descansar, que es tarde. Estamos del otro lado del mundo, así que vos te vas a dormir. Nosotros estamos por aquí. La familia, ¿cómo ha vivido esto de tu clasificación? Primero a un juego olímpico, en este caso ahora también que vas a tener la oportunidad de ser la banderada. Contame cómo está toda la gente en Necochea, que ya vas a convertirte en una personalidad, sin dudas. No solamente porque sos la primera golfista en la historia de Argentina Olímpica, sino encima ahora vas a llevar la bandera. Sí, bueno, mi familia también está muy contenta. Al principio, no solo porque venía acá, sino porque era algo que no esperábamos. Yo también estaba fuera compitiendo, entonces mi mamá fue la que se encargó de absolutamente todo. Porque yo no estaba en casa para poder organizar, así que también fue una sorpresa la designación. Y bueno, esto ya de la bandera es algo extraordinario. Bien. Y espero que mis papás, creo que mi papá va a venir la semana que viene para poder estar presente. Ah, muy bien. Espectacular. Espectacular. Sofi, ha sido un placer charlar estos minutos. Felicitaciones por la bandera. Por supuesto también por participar de un evento único que sin dudas va a abarcar la vida de todos ustedes. Se lo dije a Ilén, se lo dije al resto de la mayoría que hemos hablado. Es algo sin dudas espectacular. Seguramente seguiremos en contacto en todo lo que se venga y por supuesto en el durante de la competencia también. También. Gracias.